En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola cáncer, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com. Cáncer, en cuanto a dinero, finanzas, negocios, la verdad es que te estarías conformando con muy poco. Es posible llegar a más, es posible obtener más, pero hay cierto temor por lo desconocido, temor por la incertidumbre y quien invierte, quien arriesga, precisamente debe estar curado de ese tipo de temores. De eso se tratan los negocios, de una incertidumbre permanente que uno, en todo caso, intenta resolver, intenta paliar con información apropiada, con asesoramiento. Recurre a esto, infórmate más y mejor para que te libres de estos miedos. Profesión, esta semana para ti. Te vas a sentir como desamparado, como que has perdido el apoyo de una persona importante que antes apostaba por ti, que antes ponía sus manos en el fuego por tu desempeño. Esto porque ciertas amistades van a comenzar a capturar más el interés de esta persona, dejándote quizá relegado. Pero podrías estar exagerando, podrías estar viendo lo que quieres ver porque la cosa no está tan mal, no hay nada de esto. Libérate de esto, libérate de estas ansiedades, haz tu trabajo como siempre, porque al final eso es lo que mejor habla de ti. ¿Qué se ve esta semana en el amor para la mujer, del signo cáncer? Llega alguien a tu vida, pero es una persona que quizá no sea la más apropiada porque no se caracteriza precisamente por su buen carácter. Muy por el contrario, puede hacerte pasar malos ratos, sobre todo frente a terceros. Ahora, cuando estén ambos solos, en una situación de mayor intimidad, todo puede parecer perfecto, ideal, como siempre lo quisiste. Te toca a ti evaluar entonces si vale la pena o no continuar en una circunstancia tan peculiar como esta. Queda esta semana en el amor para el hombre, del signo cáncer. Tu pareja va a pedirte tiempo. Esto que casi siempre aterra a los enamorados porque es como una antesala a una ruptura definitiva. En este caso, quizá no sea así, porque hay algo de cansancio, de saturación, situaciones que no has manejado bien y, francamente, sí, necesita un descanso tu pareja. Dale ese espacio, dale ese tiempo que pide. Por último, extrañarse siempre viene bien. Muchísimas gracias. 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 Gracias.